Hola, resulta ser que ahora que uno queda en el metro, pues que creen que el gobierno del DF ya pidió que le regresen el dinero, por la simpática construcción, déjeme termino, de la línea 12 que quedó, bueno, ya tiro para caerse de sonrisas, jiji, pero horriblemente, ustedes creen que les van a devolver todo el dinero, ay mi simpiático y querido Carlos Slim se va a volver pobre, después de que regrese esos simpáticos milloncitos, pero bueno, él los gana en un día con puros mensajes de Telcel, ay, 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 eso pasa por contratar a compañías patrulla y puras cosas raras, pero bueno, ya me voy, turutututuru, turututu, jejeje. Sí, sí, sí ¡Gracias!